Durante su visita al campus de la Zona Media, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Cermeño Guerra, habló sobre el impacto y el crecimiento a nivel social económico de esta región debido a la formación de profesionales por parte de esta institución, la cual indicó tiene un promedio de deserción de los más bajos entre las universidades del país. Es indiscutible que después de la existencia de la universidad en cualquier región, en este caso en la Zona Media, las circunstancias de vida se mejoran indiscutiblemente. Mencionó que precisamente el comienzo del segundo ciclo escolar se ve presionado ya que algunos jóvenes buscan cambiar de carrera, lo cual conlleva un trabajo intensivo de orientación vocacional. Que los vayan orientando y dándoles fortaleza, porque a veces lo que les hace falta a los jóvenes es una orientación vocacional. Por eso es muy importante, pero en general la deserción escolar que tiene nuestra universidad es mucho más baja del promedio nacional. Son jóvenes muy comprometidos. En el mismo sentido, dijo que los padres de familia tienen la obligación de apoyar a sus hijos para que sigan estudiando a pesar de cualquier circunstancia, ya que dentro de las aulas existe un mejor futuro que fuera de ellas. Debemos de jugar todos, padres de familia, es el apoyo y el vestido que los jóvenes sigan estudiando. Un joven en las aulas es por supuesto un joven que está en una situación mucho mejor, con más salud y más bienestar y más futuro que un joven en las calles. En otro sentido, explicó la postura de la universidad en cuanto a la próxima contienda electoral. Dijo que invitarán a los candidatos para que platiquen de forma personal, qué es lo que ofrecen a la juventud y saber qué postura apoyar, la cual no será por un partido ni color, sino por un proyecto en pro de la educación. La universidad procurará invitarlos a una plática personal en las instalaciones de la universidad de uno por uno y preguntarles a ellos, aún siendo candidatos, qué es lo que están ofreciendo a la juventud, qué es lo que quieren hacer cuando ellos estén en el poder. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.